Burlesque está a punto de llegar a las salas de cine de toda Latinoamérica. Esta película, protagonizada por Cher y Cristina Aguilera, es una de las más esperadas del momento. No solo por reunir a dos de las más grandes divas del pop, sino por las excelentes críticas que ha recibido. Desde la ciudad de Miami conversamos con ella sobre este nuevo e interesante proyecto y esto fue lo que nos dijeron. Es un placer. Es un viaje muy emocionante para ser parte de la gente y para la audiencia. Mañana estaremos de vuelta con lo más importante del entretenimiento latino.